El presidente de la República, Lenín Moreno, acompañó por segundo año consecutivo al alcalde de Guayaquil en la tradicional sesión solemne por la independencia de la Perla del Pacífico. El jefe de Estado anunció una mega obra. Carlos Julio Gromendi nos informa al respecto. El presidente Lenín Moreno hizo una breve historia del 9 de octubre de 1820, hoy día de la independencia de Guayaquil. En este marco abrió su discurso hablando del socialismo. Dijo que hay que reinventarlo día a día. No soy de ese socialismo que enalteció la corrupción. No soy de ese socialismo que acumulaba poderes. No soy de ese asocialismo que no sirve, sino que se sirve del poder, que secuestra. Se refirió a la gestión que ha hecho su gobierno en un año y medio. Somos un gobierno decente, somos un gobierno transparente, honesto, que no parcea ni maquilla los números. No una democracia de clientes, de seguidores. Casi digo de correos. Habló de las próximas elecciones seccionales a desarrollarse en el 2019 y se refirió a quien sería el sucesor de Jaime Nebot. Estoy seguro que este pueblo guayaquil te va a enseñar. Yo creo que no tanto. Porque estoy seguro que la próxima persona que ocupe la alcaldía sabrá seguir con esa tónica de respeto. ¡Seguro! Dijo que su gobierno ha invertido en obras para Guayaquil 420 millones de dólares. En este sentido anunció una mega obra para la costa del país. La construcción del tren playero. Vamos a recorrer playas en Gabao, en Bunga, Chanduy, Atahualpa, Alcorcito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverde, Allánque, Valdivia, Mangarato, Montañita, 400 kilómetros de tren. Con el himno guayaquil entonado por la orquesta filarmónica de la ciudad y con juegos pirotécnicos concluyó la sesión solemne donde el presidente Lenín Moreno felicitó a todos los guayaquileños por sus fiestas. Informó Carlos Julio Gurumendi.